... Me presento, Jorge Ortega, bueno, nombraron una serie de títulos y qué sé yo, yo me reconozco como pastelero y con actividad dentro del rubro de la edad de los 15 años. Bueno, para mí es súper valioso el relatar un poquito mi trayectoria, en el sentido que yo partí, como muchos de los estudiantes que tienen hoy ustedes, algunos trabajando. Y yo trabajaba haciendo empanada los fines de semana. Y a través de esto desarrollé un poquito habilidad, conocí, aprendí a hacer un bizcochuelo, aprendí a hacer crema pastelera en esos tiempos, de manera muy artesanal, hasta que después tuve que estudiar y en aquella época, no había solo un instituto donde estudiar, que era INACAP, y decidí estudiar pastelería, una carrera técnica de dos años. ¿Por qué relato esto? Precisamente por la contingencia que tiene esto de las carreras técnicas. Estoy hablando que en esa época, año, hace harto año, para no sacar cuentas, no, les voy a decir que yo egresé de la educación media en el año 86. Entonces, hace rato que, pero en esa época nadie hablaba de la gastronomía como se habla hoy día. En esa época era un poquito alocado estudiar gastronomía. Pero tampoco se tenía mucho conocimiento. No es que era alocado como quien dice, oye, mi hijo va a estudiar teatro, va a estudiar licenciatura en arte, qué sé yo, carreras que son posiblemente poco tradicionales. Porque no se tenía idea del campo laboral, ni de las actividades que desarrollaba una carrera, ni las asignaturas. Yo mismo cuando fui a dar una prueba de admisión no tenía idea de qué asignatura iba a tener. Y en esa época me daban expresiones oral y escritas, bueno, higiene, control de costos, cosas que yo no tenía idea de cómo me iban a funcionar para mi vida profesional. ¿Cómo le iba a sacar provecho? Bueno, situación que en la visión más inmadura que tiene uno, para mí era aprender a hacer pasteles en aquella época. Hacer más pasteles, viajar por el mundo y trabajar ojalá en los hoteles. Esa era mi visión de desarrollar esta actividad. Y con el tiempo uno va aprendiendo más, va conociendo más, se va desarrollando profesionalmente y se van abriendo otras posibilidades. Pero cuando uno es más chico, es más lolo, no tiene idea de eso. Pero tampoco escucha mucho lo que hay en el entorno. Y aquí creo yo que el trabajo formativo que ustedes realizan es fundamental en esa orientación. Porque los estudiantes no tienen claro, bueno, uno de más viejo tampoco lo tiene muy claro, pero los estudiantes menos. Pero menos, y aquí una cosa que por la actividad de ustedes, se desarrolla de manera bien paulatina y es muy esporádico esto de estimular a los muchachos para que se vean trabajando en esta actividad. Cada uno tendrá indicadores distintos de los estudiantes que egresan y después continúan en esta actividad. Porque es muy poco, es muy poco en relación al esfuerzo, a las ganas, a la energía que se dispone para que ojalá continúen en esta actividad trabajando o continúen estudiando esta actividad. Bueno, dicho todo esto, esta pequeña charla tiene que ver con tendencias gastronómicas. ¿Por qué tendencias gastronómicas? Porque hay un mundo que está pasando, sobre todo actualmente con la gastronomía, del cual creemos que hay muchas vinculaciones que nosotros podemos realizar para incorporarla a la labor educativa, a la labor docente, a la formación, a estimular a estos estudiantes. Parto yo con esta imagen de un plato recibido por alguien de servicio, principalmente para hacer notar una cosa que es súper valiosa en lo que hacemos nosotros en la actividad que desarrollamos en gastronomía, que tiene que ver con que nosotros entregamos un servicio a un tercero. Este tercero se llama cliente, este cliente ojalá que esté dispuesto a pagar por el servicio que yo doy, a reconocer el servicio que yo doy, a agradecer el servicio que yo doy, pero además este cliente debe ser capaz de promover lo que yo hago, de apreciar en el sentido integral de lo que nosotros hacemos. No solo en que va a alimentarse, por satisfacer esta necesidad básica del ser humano, sino que además va a vivir una experiencia, ojalá una experiencia grata, agradable, una experiencia que lo lleve a evocar recuerdos. Y las tendencias gastronómicas, hoy día hay diferentes corrientes, hay diferentes formas de presentarlas. Y para partir vamos a definir qué es tendencia, porque podemos hablar de tendencia y para nosotros, para las personas, para todos puede representar una cosa distinta. Esta es la definición base, desinclinación de un movimiento es una determinada dirección. Y la bajada que nosotros hacemos a la gastronomía, chuta, ahora me va a fallar este, tiene que ver con esto. Las tendencias en gastronomía indican aspectos cambiantes, del público, o sea, de los clientes, y la capacidad técnica artística del profesional, el profesional, el gastrónomo, de satisfacer estos nuevos requerimientos. Y en tendencia nosotros inmediatamente, se puede venir a nuestra cabeza la reflexión a la comida, no sé, orgánica. Es una tendencia, ¿cierto? Espera, vamos a pasar por los comerciales. La comida orgánica puede ser una tendencia gastronómica, el sushi, que puede ser también una tendencia, lo fue la comida mexicana. Hay diferentes aspectos que, desde el punto de vista gastronómico, es preferencias cambiantes del público. O sea, el público se va a dirigir un poquito para allá, un poquito para acá, y hay una base que va a respetar el público, y que varía también de acuerdo al tipo de público. O sea, hoy día segmentamos el público por aspectos comerciales o de poder adquisitivo, y nosotros sabemos que posiblemente un producto muy sofisticado, en cierto lugar, no lo voy a vender o voy a vender muy poco, o voy a producir muy poco. Por lo tanto, tenemos que segmentar de acuerdo a la oferta, al cliente que nosotros tenemos. Para estar actualizados en las tendencias, cosa importante, y aquí partimos ya participando todos, nosotros tenemos que hacer varias cosas. Nosotros, todos, todos somos responsables, cada uno de manera individual, hacer cosas que nos obliguen a mantenernos vigentes, actualizados. Son cosas sencillas, no son cosas complejas. ¿Como cuáles? Todas estas, las hacemos aunque no queramos, es algo cotidiano, es algo permanente, estudiar, escuchar, ser curioso, mostrar interés, atreverse. Todo eso nosotros lo hacemos, como algo natural, no lo hacemos con un propósito. ¿Dónde encontramos la información? Más o menos en todos estos entornos, en todos estos ámbitos. En el entorno, con los estudiantes, en publicaciones, en colegas, y hoy día, Internet. Hoy día no podemos estar ajeno a Internet. Internet. Nosotros podemos desarrollar estrategias didácticas, no es mi tema, pero podemos desarrollar estrategias didácticas con Internet. Con el uso de las tecnologías a favor nuestro. Yo puedo llegar a una clase... Hoy día, los chicos, hoy día tenemos Wi-Fi, aquí en esta sala hay Wi-Fi. La mayoría de los chicos tienen teléfonos mejores que los nuestros. Tienen teléfonos con más... Y saben usarlo mejor que nosotros. Lo cual es fantástico. Bueno, son... Ellos aprendieron, nacieron con la tecnología, por lo tanto la van a utilizar. Y en ese sentido, nosotros debemos aprovechar todo esto. Por ejemplo, el entorno. ¿Dónde nosotros permeamos? Acuérdense que estamos hablando de las tendencias. ¿Dónde nos vamos permeando de estas tendencias? En las ferias libres. ¿Todos van a las ferias libres? O alguno no va. O manda a alguien. También es una posibilidad. La feria libre es... A nosotros nos permite enterarnos de las tendencias. ¿No han escuchado al pescadero que está en la feria? Al verdurero. No, si este año no se dieron los tomates. No, es que las heladas no tienen así, por eso subieron los limones. Tendencia. Que afectan la gastronomía. Y el pisco-sagüe lo están haciendo con limón falso. Digo el pisco-sagüe, yo supongo que alguno lo conoce. Pero podríamos hablar del ceviche también. Porque los limones están caros, porque están escasos. En el mercado. Si visitamos los mercados, cada vez los mercados se están permeando más con la inmigración. Encontramos productos peruanos, colombianos, venezolanos. Y no solamente los productos con los cuales históricamente cocinamos los chilenos. Por lo tanto, tenemos más alternativas. En el supermercado, lo mismo. Tenemos pasillos enteros, por ejemplo, de productos diet, light, integrales. Antiguamente, bueno, tenemos hasta neumáticos hoy día en el supermercado. Antiguamente no teníamos esta variedad. Hoy, sí la hay. Por lo tanto, el entorno, volviendo a conectar, el entorno, tendencia, nosotros sí permeamos todo esto. Y es parte de lo que debemos incorporar. En la restauración, cuando salimos a comer, yo ahí puse patios de comida. En los patios de comida, nosotros nos enteramos de muchas cosas. De lo que se vende más, de los tamaños de las porciones. Nos enteramos, por ejemplo, hay una empresa, que es la empresa más grande del planeta, que tiene el área de marketing más grande del planeta, que vende una gaseosa. Y esa empresa vendía, esta que combinan con pisco, creo, vendía el producto normal, después apareció diet, después apareció cero, después apareció life, después apareció con sabores. Y hoy día, la normal casi no está, casi no existe. ¿Por qué? Porque la tendencia lo llevó a vender otro producto, a variar su producto. De tal manera que nosotros, en el supermercado, cuando vamos a comprar gaseosa, los que compran gaseosa, nos encontramos que no hay. Está escondida, quizás, por allá, en la tita. Esto nos está dando, nosotros hacemos las conexiones que queramos respecto de esta información. pero nos marca efectivamente una tendencia respecto de cómo estamos alimentándonos de lo que estamos haciendo para satisfacer estas necesidades. Y finalmente, dentro de nuestro entorno está la autoridad. Yo puse esta imagen acá, ¿alguien sabe lo que es? El calendario de Veda. Son tres páginas, son tres imágenes del calendario de Veda que se da por temporada, o sea, de fechas, también se da por zonas y por especies. Y están los calibres y etc. Por lo tanto, nosotros, información que está ahí, esto no es privado, no es que alguien tenga el privilegio de esta información. Por lo tanto, nosotros nos podemos enterar que durante este mes, por ejemplo, la merluza austral está con Veda. Y va a estar un mes. Pero también nos podemos enterar que no vamos a poder comer este exquisito pescado, sino que además no lo compremos, porque todos sabemos que lo encontramos también en el mercado informal. Nosotros somos los expertos, los docentes, son todos líderes de opinión. Por lo tanto, podemos construir también a partir de esta información, de la información que está en el entorno. Esto no hay que buscarla. Esto está ahí libre. Es fácil de obtener. Todo esto hay que observar, acuérdense, estudiar, observar, ser curioso, todas estas cosas que son importantes para el desarrollo de esta actividad. Otro de los aspectos son los estudiantes. Ahí puse una imagen de un niño que tiene el sentido rural de la educación. Y los estudiantes, así como todos nosotros, tenemos experiencias distintas. En los hogares se cocinan cosas distintas. Nosotros podemos saber cómo se alimentan, si se alimentan en el colegio, si se alimentan en su casa, los fines de semana que se preparan, cómo celebran sus fiestas en las casas y nos vamos enterando también de, permeando nosotros, de la experiencia que tienen los niños, los estudiantes en sus hogares, de la raíz cultural que tienen, geográficamente, que hay gente de distintas regiones y hay una diversidad gigantesca entre las regiones que para nosotros es vital, desde el punto de vista de la gastronomía es fabuloso que exista esta diversidad. Pero, ¿cómo lo aprovechamos? ¿Cómo nosotros le sacamos provecho a esta diversidad? ¿Cómo nosotros mejoramos e incorporamos en nuestro discurso esta raíz cultural que existe? la experiencia personal de los estudiantes de todo punto de vista. Salieron, vinculados a la gastronomía por cierto, ¿qué actividades realizan? Si nos toca que hay estudiantes que son más atletas que otros, ¿cómo se alimentan? ¿qué prefieren? ¿cómo debieran hacerlo? Y nosotros vamos orientando, vamos vinculando este conocimiento que tenemos nosotros hacia esto. y finalmente la tecnología y aquí vuelvo al comienzo nosotros como personas adultas hoy día tenemos que vincular esto es mi visión de la tecnología porque los estudiantes van a usar la tecnología y mejor que la utilicen de manera útil y para eso tenemos guías que estén whatsappeando mientras están en clase. Lo van a hacer igual escondido, todos lo sabemos. todos sabemos, yo supongo que ninguno de ustedes chatea mientras va conduciendo. Ninguno, ¿cierto? ¿Hay alguien que chatea aquí que lo asuma? Bueno, todos lo hacemos. Imagínense los niños que no son conscientes de la multa, del accidente, del daño que podrían causar. Por lo tanto, lo que propongo yo es que aprovechemos esta tecnología pero de manera útil. De manera útil hay que ponerse creativos pero se puede aprovechar esta tecnología de manera útil. Los chicos hoy día construyen videos, se sacan selfies, hoy día los motores de búsqueda los manejan perfectos, etc. Los estudiantes son una fuente en las cuales nosotros encontramos información. Las publicaciones, prensa escrita, el diario, el diario local, el diario regional, el diario global, hoy día la mayoría de los periódicos está online. No es una excusa no leer el diario, no enterarse de la crítica del weekend, del reportaje que hay en el periódico, de que los viernes en la segunda hay una revista, de que la tercera también los días viernes tienen una revista y hay contenido gastronómico dentro de esa revista. Todas las revistas hoy día tienen contenido gastronómico, una crítica a un restaurante, recomendaciones de producto, nuevos utensilios, todas las revistas tienen contenido gastronómico. Esta revista, la Chef Hotel, ¿la ubican? Es la revista, bueno, es la revista del gremio del punto de vista profesional y ahí uno se va permeando un poco de lo que está pasando. Y esto está online, chef, anoté el punto CL y uno, el número que salió hace tres semanas está online. No es que yo tenga que suscribirme, aquí no hay recursos asociados. Esto es voluntario, es fácil de obtener y cuando nosotros nos permeamos, también permeamos, mejoramos nuestro discurso y permeamos a nuestros estudiantes. Libros, los libros son una fuente fabulosa de información y no necesariamente los libros modernos actuales, hay libros muy antiguos que están olvidados en los cuales nosotros encontramos información muy valiosa. Esto de las publicaciones es algo que actualmente debiéramos tener nosotros, bueno, los programas de estudio tienen que ser apoyados con soporte de textos, ¿cierto? Tiene que haber un texto que dé soporte a lo que yo estoy indicando en un determinado programa. Y las publicaciones son parte de este soporte. En las publicaciones yo me voy enterando de las tendencias. En las publicaciones yo me voy enterando de los avances de la ciencia y de la tecnología. Me voy enterando de que el arte está vinculado a la gastronomía. Me entero que existe en el Ministerio de Cultura el área de gastronomía y que hoy día está entregando fondos concursables para todos nosotros los gastrónomos. Por eso nos creemos artistas, obvio, claro, somos artistas hoy día. Fabuloso que sea así. Y hay una cosa importante respecto ya que mencioné el Ministerio de Cultura. Es primera vez que la gastronomía como gastronomía está dentro del aparato del Estado. En cultura, cultura y patrimonio. Bueno, hoy día el Ministerio de Cultura, las artes y el patrimonio. Somos importantes, hay que creerse el cuento. Yo me lo creo. Nosotros como actividad económica dependemos del sector turismo como actividad económica. y dentro del turismo le dan importancia mucho a la hotelería, a los destinos y por allá al fondo está la gastronomía. No es de las preocupaciones más importantes. Pero en gastronomía tenemos un área de la gastronomía. Así como la pintura o los medios o la fotografía. Y lo más importante es que hay fondos. Yo lo valoro mucho eso porque permite hacer actividades de difusión, culturales, sociales, qué sé yo. Bueno, textos. Otra de las formas de conocer hoy día son internet. Internet como herramienta o como medio de búsqueda de información. Es una fuente de información súper importante. Me pueden interrumpir cuando quieran. De todo tipo. Nosotros podemos googlear lo que se nos ocurra. arrobo arborio que es el arrobo arborio y nos va a salir una información. Existen sitios web gastronómicos específicos que tienen información. Existen blogs gastronómicos. Uno se suscribe, le llega el mail la información. Ni siquiera la tiene que estar buscando. Uno se suscribe y te va actualizando. ¿Quién está suscrito a algún medio digital gastronómico? ¿Alguien? Todos tienen mail, supongo, ¿no? ¿Hay alguien que no tenga mail? ¿Que mande memos todavía? O sea, todos revisan el mail una vez al día por lo menos. Imagínense que dentro de ese mail venga información de lo que está pasando en el mundo. Yo puse tres imágenes aquí. ¿Conocen a ese caballero que está ahí sentado? La tarea, lo pueden mandar con tarea para la casa. Se llama Gus Escofier. ¿Así alguien lo ubicó, no? ¿Sí? El padre de la gastronomía como la conocemos hoy día. O sea, por el bostacho ya uno se da cuenta que como que nació hace rato este caballero. Bueno, está está muertito este hombre. Pero él fue el que codificó todo lo que conocemos hoy día como gastronomía, de la forma en que nosotros hoy día conocemos la cocina. La guía San Pellegrino de los 50 mejores ubica en este ranking que existe. ¿Sabemos que hoy día tenemos en Chile el mejor restaurante de Latinoamérica? que es el séptimo en el mundo el restaurante Borago que de otro restaurante chileno está considerado el mejor pastelero de Latinoamérica que hoy día está en un programa de televisión de pastelería e información que está ahí no hay que pero esto si lo reconocemos ¿no? Esta última imagen que es un curanto ¿cierto? Todos sabemos que es un curanto ya fantástico por lo menos nuestra raíz está sólida bien potente pero lo otro también es importante y no es importante porque yo me sepa el ranking y el orden y no sé qué sino porque cuando yo escucho hablar del DOM ¿alguien ha escuchado hablar del DOM del restaurante DOM en Brasil? me voy a Brasil y veo un chef que se llama Alex Atala y que cocina y gran parte de su gastronomía tiene que ver con productos amazónicos es como si yo me fuera a Coyhaique y gran parte de un chef que hay en Coyhaique y gran producto tiene que ver con su entorno que se da solo en la zona geográfica hoy día hay ese tipo de restaurantes en Chile no los conocemos hay que vincularlos bueno internet tiene todo esto tiene recursos videos yo hoy día tengo dos o tres videos que les voy a mostrar va a depender del tiempo son cortitos pero son dos o tres videos que están ahí hay que bajarlo y yo les cuento aquí una historia yo no soy se habrán dado cuenta que no soy muy capo con el computador por el rato que estuvimos ahí si no es con la ayuda del experto no lo logro y le pedí a mi hijo ¿cómo lo hago para bajar un video? y me bajó un programa gratis me bajó un programa en mi computador que se llama Atubcatcher y hoy día yo pongo la dirección del link lo pongo ahí y me lo descarga fantástico pero yo no lo hice vuelvo a la cosa de vincular a los estudiantes los chiquillos saben más que nosotros en ese aspecto nosotros tenemos que guiarlo de manera productiva cómo utilizar esa información videos hay un montón pero hay que invertir tiempo en verlo y seleccionarlo y decir este me sirve este no este es muy largo este es muy corto hay otro programa que uno puede seleccionar partes por cortar los videos bueno todo eso es tiempo para eso hay que planificar que en las clases seguramente hay que utilizar los recursos de manera apropiada y en internet también hay algo fundamental que después lo vamos a apoyar un poquito más que tiene que ver con la cultura y con el patrimonio actualmente tenemos una corriente de hecho no sé si habían todos escuchado de la Federación Gastronómica de Chile nace hace 7 años como una forma reactiva de muchos profesionales desde los más famosos hasta los muchos desconocidos sobre todo en regiones respecto del fenómeno peruano fue una reacción fue algo reactivo oye Perú Mistura Perú en el mundo en esa época en la en Madrid Fusión no sé si ubican en Madrid Fusión que es uno de los lugares donde marcan las tendencias a nivel mundial que se hace en Madrid cada dos años Perú era el invitado por lo tanto la gastronomía peruana y el como han florecido los restaurantes peruanos aquí en Chile y muchos profesionales como les digo de bienes transversales dijeron oye ¿qué estamos haciendo nosotros? y en realidad se hacía bien poco ProChile tenía algunas iniciativas de potenciar y hacer difusión de la gastronomía y tuvimos pastelazos con ProChile también que se iban a promover la causa limeña con Centoya causa limeña con Centoya chilena y la promovían como causa haga un chupe de Centoya chileno con Centoya es rico y es nuestro ¿ya? digo a ese tipo de Condorazos sin una línea editorial agricultura funcionaba por su lado el FIA funciona por su lado cercotec con los emprendimientos y los productores y todo esto funciona por su lado no está todo esto unido y los profesionales dijeron en esa época oye hagamos algo pongámonos de acuerdo elijamos no sé 20 platos que representen en la gastronomía chilena porque ponerse de acuerdo nosotros que somos que somos pocos que todos vienen de distintos lugares para todos no sé es como decir ¿qué platos me gusta más a mí? en el norte van a preferir nosotros tenemos diversidad geográfica étnica de nuestro entorno respecto de la agricultura la pesca etcétera por lo tanto era muy difícil ¿a Chiga? a Chiga representa a los restauranteros no a los profesionales gastronómicos por lo tanto a Chiga tiene un foco muy diferente es como yo hoy día hablar de los Top Blanch los Top Blanch ellos se definen también como un club como un club de amigos que tienen intereses comunes pero sigue siendo un club la figura federativa entre comillas que suena a sindicato cuando uno habla de federación la federación vamos a hacer el paro y que se yo ya vamos a llegar a eso pero por ahora no no tiene que ver con es la forma más adecuada que en su momento se buscó para que las regiones tuvieran representatividad para que cada región primero propiciar la asociatividad a nivel regional y que cada asociación tuviera voz y voto respecto de las decisiones ¿qué nos pasaba antiguamente? invitaban al chef de la tele a enseñarle a cocinar cordero al de la Patagonia y el otro se crió con el bicho ahí pasa todavía bueno pero pasa menos ¿por qué? porque hemos metido ruido porque estamos molestando a los demás porque le estamos quitando los espacios de manera viene abierta yo esto lo cuento abiertamente en todos lados nosotros digo del punto de vista de la organización y lo que representa generando actividades bueno y una de las actividades o parte del interés tiene que ver con esto con la cultura y el patrimonio patrimonio alimentario pensemos chiquillos que esto de creerse chileno de tomar terremoto de hecho hay helado hoy día con sabor a terremoto no es antiguo es relativamente nuevo las fiestas de la chilenía han florecido los festivales gastronómicos han florecido en cada actividad comunal durante el verano hay festival de la cereza de esto de lo otro por todos lados y fantástico que sea así y le asocian a estas ferias pequeños productores de miel de recolectores etcétera fantástico pero estamos enterados de eso nosotros tenemos todavía una línea editorial todavía no existe entonces está trabajando para eso en internet está toda esa información al acceso fácil de obtener se me fue la señal ahí volvió ya seguimos con los colegas cuando me refiero a los colegas me refiero al colega de la misma especialidad pero sobre todo al de otra especialidad escucha que sería lindo que en la clase de biología de química le explicaran un proceso gastronómico a los estudiantes ¿por qué los almidones funcionan de tal manera con un ejemplo no sé en la cocción del arroz eso hoy día no pasa uno abre el texto de química de biología y no se encuentra ejemplos gastronómicos dentro de los textos los textos lo han ojeado supongo pero no lo encontramos en matemáticas nuestra actividad tiene mucho de matemáticas que el profe de matemáticas hoy día vamos a hacer esta receta y vamos a aprovechar de multiplicar dividir sacar proporciones etc costear lo que yo estoy diciendo es que hay un ejercicio porque cuando yo digo los estudiantes voy a el profesor de matemáticas enseñar proporciones es decirle flaco ayúdame con esto hay que apuntarlos con el dedo pero al revés entonces nosotros decirle a nuestros estudiantes chiquillos hoy día vamos voy a enseñarles matemáticas integremos ejercicio nosotros hoy día hoy día les voy a enseñar química y les voy a hablar de la hidrogenización los chiquillos van a decir ah está leseando no no estoy leseando mira con esta de internet busca en google hidrogenización ah yo ya lo tengo profe ya cuál es la definición en qué consiste qué son los átomos de carbono y listo y la clase la hicieron ellos así pienso yo en realidad no es tan fácil como los relatos pero puede ser una forma y yo le hablé de la hidrogenización pero la información la recolectaron ellos bueno digo digo no sé cómo vincular al profe de educación física en esto pero también podría ser profe post comida yo creo que se puede tiene que ver con cosas posturales uno muchas veces tiene que moverse la postura de la espalda que se yo que ellos debieran tener tal cual por lo tanto nosotros podemos aprender de colegas pero para allá vamos o sea requiere la iniciativa o sea yo estoy haciéndome esfuerzo en transmitírselo a ustedes ustedes hagan lo propio yo voy a salirme un poquito de la línea yo fui director académico de una escuela de educación superior la E.Col no sé si han escuchado hablar de ella 14 años estuve en la E.Col y entre las cosas yo capacitaba a los profes como todas las instituciones capacitan a sus docentes en los periodos de verano qué sé yo y dentro de las actividades que desarrollamos de hecho ahora yo les traigo una actividad para el final muy pequeña cada profe cada profe tenía que generar una actividad didáctica de aprendizaje para los estudiantes en una semana tenían una semana ocho horas por día en una semana tenían que diseñar una actividad y esa actividad desde hacer un puzzle era una actividad didáctica entretenía invertíamos tiempo en eso pero cuando lo construye una vez primero ese recurso te sirve para toda la vida está hecho ya se va aprovechando lo aprovecho yo lo aprovechan todos pero después te dan ganas de hacer otro pero requiere tiempo y requiere energía yo creo que esto tiene que ser propiciado no tiene que ser voluntario o sea si alguien lo hace por iniciativa propia fantástico ideal pero si es propiciado mejor todavía ¿ya? bueno cultura sabemos que todos tenemos diferentes venimos de diferentes lugares tenemos experiencias diferentes por lo tanto hay mucho que transmitir nosotros podemos aquí yo los puedo contar no sé ¿cómo te gustan los porotos? ¿cómo se cocinaban en tu casa los porotos? y vamos a descubrir que de diferentes formas que en algunos hasta le ponían porotos verdes a los porotos burros y así y así y lo encontramos ¿por qué le ponían mote? no porque en la zona de que yo vivía que no me crié el mote estaba ahí entonces le ponían mote nomás fantástico cuero chancho chicharrones longaniza un bistec encima pescado frito sí a ese no lo he probado mira bueno tenemos ahí una cosa experiencial y esto hay que transmitirlo los colegas son súper importantes lo que nosotros hacemos los colegas todo esto para responder esta pregunta ¿dónde encontramos información? buscando la idea de las tendencias volviendo a las tendencias gastronómicas nosotros vamos a decir ¿cuáles son las tendencias gastronómicas? ya sabemos más o menos dónde encontrar información las tendencias gastronómicas que los chiquillos nos van a preguntar ¿cierto? saludable ¿cierto? el lenguaje de lo saludable es un lenguaje que llegó para quedarse no se va a ir ese lenguaje de lo saludable ¿ya? la gente empezó a comer saludable en principio o empezamos a conocer del término saludable por la gente que hace fitness que se cuida que cuida su cuerpo y comen saludable no sé si alguien conoce a estos que pasan corriendo ya hacen fitness y que se yo y se toman unos batidos muy saludables en las mañanas que se yo y comen y tratan de evitar grasa saturada todo lo sano pero es entre comillas caro y a veces complejo ser saludable pero acá en Chile hoy día sobre todo a nivel infantil no hay mucho poder de decisión ¿por qué? porque tenemos estas políticas del área de salud hoy día el ministerio de salud y ahí tengo un pequeño un pequeño video dijo aquí hay indicadores muy altos de obesidad hay indicadores muy altos de hipertensión vamos a ponerle freno a esto ¿por qué? porque al estado le sale muy caro si hoy día tenemos indicadores muy altos en el futuro vamos a tener muchos enfermos los pagamos todo esto los cuidados de los enfermos los diabéticos los problemas cardíacos los problemas respiratorios etcétera y se generaron estas políticas de salud espérate las panaderías los supermercados los industriales del pan y el ministerio de salud pero es un acuerdo no hay una ley es un acuerdo que tuvo que partió el 2009 el 2009 bien digo hasta el 2014 que se bajó el 50% y ahora van a bajar de ese 50% otro 2% más o sea de 8 miligramos se bajó a 4 y ahora se quiere bajar a 2 al principio todo nos pateaba el pan sin sal pero hoy día ya estamos acostumbrados es como cuando hicieron la ley del cinturón de seguridad nadie quería ponérselo y después hoy día todos nos ponemos pero sobre todo hoy día los niños se sientan en el asiento de atrás y se chantan el cinturón están acostumbrados o sea funcionó lamentablemente tiene que ser una ley ahora existe una nueva ley de alimentos pero ¿sabes por qué? porque Chile vive la luz y la obesidad en Latinoamérica en nuestro país muere una persona cada hora a causa del exceso de peso porque más del 60% de la población padecen de sobrepeso y obesidad y porque este problema afecta a la mitad de los niños y niñas en primero básico ¿cómo se aplica la ley? eliquetando frontalmente con ciencias de advertencia aquellos alimentos que superan los límites establecidos por el Ministerio de Salud para agregorías grasas naturales azúcares y sodio la nueva ley de alimentos que utiliza la felicidad para los niños de 14 años y alimentos altos con también la entrega de regalos y juguetes para niños con vistos alimentos no permitiendo la que trae alimentos altos hay un periodo de suficientes ocasionales de flea básica básica y media para rezonarlos en tonos saludables para niños niñas y jóvenes de esta forma los ayudamos a educar sus altos alimentarios prefieren alimentos con menos secos y si lo tienen mejor para que la traducción recién iniciar con tu serie o llame a ser con su doctor 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 chile ministro de salud gobierno de chile bueno esto es del año 2016 este videito ¿alguien lo había visto? ¿se acuerda de esta campaña? fue bien duró poco tiempo lamentablemente y no ha sido sostenida porque fue en el momento que estaban promoviendo salió la ley y se hizo esta campaña ¿y cuál es la idea? porque nosotros nos quedamos con las etiquetas pero a raíz de esta ley los kioscos saludables la promoción de estos regalitos en los juguetitos en la cajita feliz ¿ya? y que tiene que ver con la publicidad para los jóvenes pero lo bonito de este video que muestra y lo muestra de una manera muy agradable es que nos dice oye preocupémonos porque la salud de nuestro país está en problema sobre todo la de los niños y eso es fundamental a partir de esto los protocolos de la Junaev se agudizaron de las colaciones para la Junaev ¿ya? así que es súper bueno nosotros nuestra responsabilidad es estar informados lamentablemente y hay una queja natural que surge esta menú y todo esto lo diseñan nutricionistas médicos qué sé yo y no cocineros pero se están haciendo talleres para mejorar esa parte sí lo que pasa es que dar uy se me pegó ¿la han visto esta imagen? esta es la imagen cada país tiene la suya cada área de salud de todos los países tiene su guía de alimentación pero hoy día le pegaron el apellido sano ya que hay datos muy relevantes miren hoy día el 50% de lo que consumimos tiene que ver con fruta y verdura o sea de lo recomendado para consumir ¿ya? el 50% la leche que antes era vital ¿se acuerdan? producto lácteo es un poquitito ¿se acuerdan la pirámide antigua a la que nos enseñaron nosotros? ¿cierto? sí el agua como foco central incorporan las leguminosas incorporan la actividad física diaria ¿ya? y además lo pone con negro el azúcar aquí los pasteleros nos fuimos al pero mira afortunadamente nuestro país es bastante indulgente puede echarle al tecito al café gotitas de esto de lo otro tomarse una una gaseosa light pero el pastelito se lo come igual afortunadamente come menos hoy día de hecho Jorge ya nos están esperando para hacer el poste ¿estoy pasado? sí es que podemos ¿o podemos parar y seguimos? sí por favor ya déjenme terminar esta diapos y seguimos así cargo los videos mientras tanto oye importante esto azúcar los helados los caramelos las papas fritas la comida chatarra la sal la azúcar la azúcar está repetida y la gaseosa prohibido malo caca no de verdad así de drástico si nosotros ¿quiénes tienen hijos pequeños que tengan entre 1 y 5 años? los médicos hoy día los pediatras son súper pesados con esto pues trinjan esto imposible no le di que no coma se va a acostumbrar que tome agua que se yo son lateros y tiene que ver con esto o sea con estos indicadores que hoy día tenemos nosotros estamos en el ranking mundial de problemas cardíacos de obesidad infantil o sea es preocupante oye bueno dentro estamos en la parte de las tendencias dentro de las tendencias hablamos de lo saludable como concepto después como concepto la dieta esto ya se instaló hace rato la dieta y tiene que ver con comer con menos calorías con menos grasa ya está pegado a lo saludable pero es un concepto distinto y hoy día tenemos productos de dieta tenemos productos de dieta tenemos tenemos esto ya esto es este día por lo menos y hay góndolas de supermercados de dieta pero también que no es que no ha existido antes siempre ha existido tenemos cosas integrales y eso está en otro ámbito que tiene que ver con lo funcional cuando hablo de lo funcional lo primero que me acuerdo es de los antioxidantes que tiene el vino que es funcional ¿cierto? claro es super bueno pero hoy día tenemos las algas cuando uno habla del cochayuyo que tiene propiedades funcionales cuando hablamos del maqui cuando hablamos del arándanos bueno la mayoría de los berries tiene muy buenas propiedades y tiene aminoácidos bioesenciales etcétera por lo tanto es algo de lo cual la gastronomía hoy día se está incorporando en su el superalimento la quinoa que es un superalimento la espirulina que puede ser agregada a los alimentos también para constituir soporte la miel como ingrediente reemplazar el azúcar por miel en los brevajes antiguamente en la época yo era chiquitito todavía no existía el azúcar todo se endulzaba con miel bueno del punto de vista gastronómico también tenemos tendencias y que varían de acuerdo a diferentes aspectos hoy día las tendencias en cuanto a los sabores yo pongo la palabra exótico aquí no hay nadie tan joven tan joven pero por ejemplo hace 10 años atrás el maracuyá era un sabor muy sofisticado hoy día es cotidiano hoy día hay yogur con maracuyá nosotros no estamos acostumbrando a probar hoy día las las TIC la tecnología de información y comunicación nos tienen permeados de distintas cosas y nos estamos atreviendo hay una generación que es la generación del sushi y que y que come sushi y que sabe usar los palitos y todo y hay otros que no y hay otros que se resisten por lo tanto nosotros no estamos permeando nuevos sabores algunos se están incorporando en la gastronomía pero también afortunadamente estamos potenciando los sabores nuestros cuando recién decimos el maqui el maqui la rosa mosqueta el calafate que se yo y lo estamos incorporando a las preparaciones así como nuestros productos del mar que tenemos somos grandes productores de productos del mar tenemos harta variedad pero tenemos poco consumo y es caro comer productos del mar pero se está mejorando aquello ¿conocen ese producto? copao perfecto no se usó durante siglos y desde hace yo por lo menos hace 5 años menos que lo conozco pero ahora los últimos años que no sé en el área vicuña en el área la serena pucha y helado copao jugo copao todo copao es un fruto de un cactus como quien diría una tuna el copao y estamos hablando de este tipo de productos rico en vitamina C rico en calcio rico en zinc lo estamos incorporando en la dieta ingredientes materias primas y aquí hay una cosa que tiene que ver con la identidad pero también con lo nacional regional y local o sea nosotros hoy día le estamos poniendo apellido a las cosas nosotros estamos diciendo hay un restaurante no sé si lo conocen se llama Tres Peces que está en Valparaíso el primer restaurante en Chile de pesca sustentable y ahí le ponen apellido ostiones de la caleta de no sé dónde pejerrey de no sé dónde y así todo con denominación de origen ¿cuál es el cuento? que eso hoy día que sea nacional que sea regional que lo identifiquemos y que sea local es lo que le da valor a el grado en el ámbito del turismo es fundamental fundamental cuando nosotros recibimos turistas nacionales y extranjeros el turismo el turista perdón va a una localidad a un destino para probar lo que se da pues si nosotros vamos a Brasil ¿qué vamos a pedir para tomar? vamos a comer feijoada ¿cierto? y si venimos acá a Chile ¿qué es la idea que tiene? bueno los gringos quieren comerse entonces ya en el mercado para que los estafen pero los productos del mar generalmente el salmón que es de lo más conocido que tiene pero quieren proveer los productos nuestros y cuando nosotros les decimos oye mira esta lechuga que te traigo yo las cultivo acá mismo fantástico ¿dónde lo van a encontrar en otros lugares? eso eso que le da el valor agregado a lo nuestro y en las regiones se da mucho más que a nivel local de hecho hay muchos restaurantes que es una corriente también en la restauración a que los restaurantes se provean dentro de su entorno tengan sus pequeñas huertas tengan su hierba y de esa manera hagan un poquito este trabajo pero lo promueven además hablábamos de este restaurante el Boragó el Boragó hace esto hace esto va y busca no sé y destaca los chupones de la región de San Antonio ¿sabes lo que son los chupones? los chupones son una especie de plantita que crece a orilla de mar que produce una flor y que tiene un sabor bien particular dulzón es claro y claro él lo pone en un menú en un menú que vale 70 mil pesos por persona en un menú y lo destaca y lo valoriza y claro ha hecho un trabajo de investigación y búsqueda respecto de eso pero hoy día esto genera una plataforma esto de hablar de lo nacional lo regional que a nosotros nos ayuda a potenciar lo nuestro piñones en el existido estaban antes que nosotros aquí hoy día hay harina de piñones podemos hacer piñones confitados hay piñones en almíbar etcétera podemos sacarle provecho a este tipo de cosas cuénteme que los alumnos de gastronomía y el colegio postularon a la universidad católica del paraíso a un programa de emprendedores jóvenes entonces tenían que mostrar un sistema de emprendimiento y ellos presentaron una ensalada que reemplazaban un almuerzo que tenían las opciones de nutrientes que prestaban solo esto por productos de la zona como la pastopa beca queso saborizado de cabra que ellos de la zona no estaban debidos y quedaron seleccionados de 300 que postularon de distintos colegios quedaron frente y quedaron ellos y exclusivamente fue por usar el producto regional el producto local el producto local y han ido avanzando bastante bien pasaron a la segunda etapa ya están en la parte de fotos y comercialización del producto entonces ha sido súper interesante y bueno para nosotros porque los alumnos están entusiasmados el resto de los que vienen más abajo quieren seguir postulando y ya están buscando ideas para el próximo pero ha sido súper bueno lo que se dice en este caso el tema de potencia no local mira en ese sentido bueno en los los concursos de este tipo hay diferentes formas pero los de fomento en general apuntan mucho al desarrollo de las economías locales o sea yo le compro el de acá yo lo utilizo y se genera esta conexión que produce empleabilidad que produce valor agregado que me pone en el mapa o a veces una localidad esta cosa de las rutas gastronómicas que se está dando cada vez más la primera ruta que hubo en Chile fue la ruta del vino somos borrachos no tuvo la cosa de atraer por el sentido turístico que tenía el vino bueno el vino está en un nivel de conocimiento mundial y la gastronomía está muy por debajo de aquello han hecho una pega muy interesante en el caso de nosotros tenemos mucho que destacar cada región cada localidad tiene algo que destacar lo que pasa es que muchas veces no conocemos nuestro entorno o no lo valoramos hoy día lo estamos valorando mucho más ya otro aspecto del punto de vista de las tendencias gastronómicas acuérdense que estamos en eso el aspecto de la presentación ya ha cambiado cierto antiguamente era el plato con un borde con la marca del restaurante así era hoy día hay platos cuadrados de colores con forma en cerámica se monta en pizarra que se yo ha funcionado ya donde la limpieza el tamaño la forma las colores y hay vasitos vasotes no sé qué nos dieron una sopa en tacita de café antiguamente 10, 15, 20 años no se daba eso no se daba y era extraño posiblemente o sea hay un cambio ahí significativo hoy día tenemos este look dentro de los alimentos en la gastronomía que se va sofisticando esto es una pavlova pero está montado en una en una pizarra tiene formas diferentes tiene intervenciones decorativas qué sé yo pero un postre no va otro de los aspectos tiene que ver con la variedad la variedad tiene la gama de productos que nosotros ofrecemos ya de hace un tiempo ya esta parte los restaurantes en general están ajustando su carta antiguamente hubo en el restaurante y tenía no sé 80 productos en la carta distinto lo cual involucra una compra muy grande estoquear muchos productos porcionar muchos productos y que no se utilizaron hoy día son más acotados y hoy día hay restaurantes entre comillas más de especialidad ya y se dan todo tipo hoy día hay por ejemplo una cevichería y te vayan a comer ceviche no más bueno venderán pescado un pescado a la plancha qué sé yo de hecho este vende porque al lado dice pescado frito ceviche baila marina qué sé yo pero productos del mar listo productos del mar localizado sectorizado adecuándose a los tiempos este está acá en Santiago en la Florida esta cevichería en la comuna de la Florida pero hay varias en Peñalolén yo he visto una bueno esas son las únicas dos que he visto en realidad cevichería pero hay otros locales y esto no es nuevo esto es antiguo la oferta es muy específica si nosotros pensamos en las cadenas grandes no sé el Dunkin Donuts vende donuts bueno vende donuts y sándwich y a veces ensalada en algunos pero tiene una oferta específica la gente Dunkin Donuts dona no hay mucho hay heladerías que venden solo helado puntos en que se vende helado por lo tanto nosotros podemos focalizar la oferta a eso voy que la gastronomía está girando a especializarse en algo identidad que me provoca a mí la diferenciación pero la identidad tiene que ver no solo con con lo que hablábamos antes de los productos sino con la identidad de mi local del local o del restaurante o de lo que fuera la gastronomía que yo hago el tipo de oferta que yo promuevo la decoración del lugar el entorno etcétera y aquí también hay una cosa relevante desde el punto de vista de las tendencias en que los restaurantes tipo la cuca que la clausuraron tipo gigantes aunque tienen el gancho de lo bailable la cuca con orquesta están girando a cosas más pequeñas que sean mejoras más administrables y que son muchas veces por el dueño o por los dueños que realmente son pareja ella en el servicio él en la cocina o al revés y que funcionan con una economía bien pequeña y que abren en horarios bien establecidos y que se yo y que tienen una identidad y que pueden vender colaciones o pueden vender platos un poquito más elaborados o lo que fuera dentro de la identidad y aquí está el concepto 100k no sé si lo han escuchado que es una tendencia mundial aquí hubo un proyecto en Chile apoyado por Corfo que tenía que ver con abastecerse 100 kilómetros a la redonda de buscar proveedores que tuvieron baja huella de carbono activando las economías locales todo esto que estamos hablando hace rato ojalá productos del agro o de la pesca local ya para generar esta cosa que tenía que ver con la huella de carbono y las actividades y después un nuevo aspecto importante es la tecnología nosotros desde el punto de vista profesional no podemos estar ajeno a los avances tecnológicos ya en ningún caso y aquí hay equipos y utensilios que que hacen la diferencia desde el punto de vista productivo hoy día de hecho me invitó Juan ¿cierto? Juan José a ver los talleres y tienen un abatidor en el taller un ultracongelador fantástico todos saben lo que es el ultracongelador ¿cierto? es un equipo de frío que ultracongela los productos los llevan en corto tiempo a menos 40 produce menos partículas de cristales de agua por lo tanto la congelación es óptima escucha que lo definí bonito y rápido pero no es y tiene una ventaja porque después al descongelar hay menos pérdida de agua ¿cierto? o al descongelar y cocinar también pero un equipo de última generación no me equivoco es caro que casi hay que a los chiquillos hay que a ver cómo lo va a usar qué botón vaya a apretar sí porque arreglarlo también es caro y cambiarle el burlet es caro y todo eso es caro en ese tipo de equipo pero es la tecnología uno no puede estar ajeno a la tecnología porque estos muchachos cuando salgan a hacer práctica se van a enfrentar a ese tipo de equipo y en la medida que sepan desenvolverse va a ser mejor para su desarrollo profesional pero mejor aún hay equipos como ultracongeladores que los últimos cocinan no sé si los conocen bueno hay un Irinox de esa marca que cocina yo puedo cocinar en el equipo y puedo ultracongelar o sea hay mucha tecnología y este es el equipo que es un horno y yo puedo freír en este horno puedo cocinar distintos tipos de alimentos dentro de este horno puedo hacer cocciones mixtas dentro de este horno este horno yo lo puedo controlar del celular yo puedo programar que me cocine que dejo la comida ahí adentro y al otro día en la mañana ya está cocinada etc. o sea tiene muchas ventajas hoy día los equipos carísimo pero hoy día la industria está en ese camino hoy día la industria de la alimentación colectiva sin los procesos de Kukanchil o sin los sellados el vacío imposible la alimentación de la Junaev la mayoría son fábricas que le venden a los operadores abren las bolsas las calientan las recondicionan las meten al horno y las sirven es así no es distinto y no va a cambiar en mucho tiempo esa parte bueno ejemplos ejemplos de esto que tiene que ver con las tendencias con la actualidad espérate no sé qué ejemplo tengo ah un postre del restaurante Alinea de Granachas ¿ubican este restaurante? esto es un huevo grande de chocolate le echaron hidrógeno líquido adentro y lo están presentando sobre un tapete de silicona hecho para la economía y el postre en el restaurante es el muchacho el gran hachazo el famoso se parece a Bec y el Es un postre No hay plato El chef lo monta en la mesa Es un espectáculo, es un show Pero un postre, eso, eso, mírenlo, obsérvenlo Claro Te arruiné la sorpresa Oye, bueno, esto es vanguardia Esto es vanguardia, es un tapete especial Es toda una onda distinta, si se dan cuenta Es presentado frente al público Ahí van explicando un poco que esto era una salsa de aceite de vinagre balsámico Esto está incorporado, le agregaron flores, si se dan cuenta Y diferentes texturas, formas, tierra Hoy día que se usan bastante en la gastronomía Pero aquí la jugada o la apuesta Es, en realidad, el por qué mostrar esto Es para conectar todo lo anterior Tendencia Nosotros estamos lejos de esto En Chile hay un restaurante que hace algo parecido Que el Boragó, que hemos hablado harto de él Y que es inalcanzable Un modelo que se da muy poco Inalcanzable, digo, para generar comercio A partir de esto Por lo tanto Y de hecho es parte de lo que yo propongo Que nosotros no nos aloquemos mucho hoy día Con esta cosa de la cocina muy vanguardista Porque no va a generar mucho empleo Y no va a generar empleo Porque el gran empleo está en la masa Y la masa va a seguir comiendo empanada Así que esto es parte de lo que quería mostrar Vamos a seguir con Otra cosa Ya, no sé si están familiarizados Con la iniciativa Premios Fuego ¿Alguien escuchó de los Premios Fuego o no? Ayer fueron muy bien Bueno, les voy a mostrar Un video Los Premios Fuego Una iniciativa que nace Les voy a contar toda la historia Que nace a raíz de la aparición Del Consejo Nacional de Cultura y las Artes En esa época Del área de gastronomía Lo que yo les relataba hace un rato Y en el Consejo Nacional en esa época El ministro Otone Que no era ministro Pero se le llamaba ministro igual Espera, hace un poquito Vamos a tirarlo para allá Nosotros como organización La FEGACH como organización Fue y le dijo Oye, ¿por qué no hacemos un altasor de la cocina? Agrandados, obvio Y nos dijo Oye, fantástico Hagámoslo Sí, premiamos aquí Premiamos allá Y qué sé yo Nos llevamos una idea más o menos de armar Y, cuento corto Varios meses de conversas De reuniones No tenemos plata Que es curioso Oye, como que lo he escuchado alguna vez Curiosa la cosa Bueno No tenemos plata Y que para esto hay que hacer un proyecto de ley Y que ahora estamos con estos La típica La juzga entre política y administrativa Así que nosotros dijimos Hagámoslo igual Hagámoslo igual Porque muchas veces pasa Que yo te dejo el proyecto aquí Pasó otro por allá Y agarró el proyecto Y dijo Está bueno Y lo hace otro Así que lo hicimos igual Y lo hicimos golpeando muchas puertas Empresas Empresas privadas Principalmente Apoyo de las instituciones públicas Porque claro Otoni nos dijo Oye, fabuloso Pucha Te apoyo en todo lo que queráis Pero el apoyo es poner el logo Y hacer el discurso Funciona así Igual eso sirve Porque levanta recursos De la empresa privada Pero no es el ideal Y nosotros dijimos Hagámoslo igual Y los premios fuego La bajada es Premio a la gastronomía chilena Y sus cultores Y tiene que ver con Reconocer lo nuestro Lo que está en Chile Nuestro Y hay 10 categorías Que van desde Trayectoria Innovación Formador gastronómico Que es una de las Que nosotros le damos más valor Y que son menos visibles Porque siempre los visibles Son los restaurantes premiados Los chefs que salen en la tele Que se yo Y la gente que se dedica su vida A la formación No tiene Una visibilidad Principalmente Para lo cual hicimos Este premio Aporte regional A la cocina chilena Aporte a la gastronomía chilena En el mundo Aporte desde los medios Etcétera Y este video Es de la gala del año pasado Anoche fue la gala Por eso no Por eso yo me acosté A las 4 de la mañana Anoche Y este premio El premio El día pone La gastronomía La pone de gala La pone En el escenario Que se corresponde A la economía chilena Un reconocimiento A la cultura Agrónica A la actividad En la voz Que van a salud A todos Los chefs Los estudiantes Los empresarios ¿Pero un procedimiento Para esta gastronomía chilena? Sí O que también Para mostrar A la economía Para dar más conocimiento Para avanzar Para iniciar Sobre todo Porque son parte De nuestra historia Y parte de nuestra tradición Creemos nuestro reconocimiento Y agradecermente Para todos nuestros amigos Colegas Que hoy día va a ser premiados Celebrando esta linda cocina En la cocina chilena Esperamos que este año No sea el último Sino que el próximo año Sea 2.0 o mejorado Creo que es importante Resaltar La gastronomía Y incentivar Chef Porque es la única manera Que uno se Se viva el cuento ¿Verdad? Y poder seguir avanzando Seguir creando La cocina chilena Es un gran incentivo Para que Que no venimos La gastronomía Pero estamos trabajando En la lección Con un museo Y poder también Conectar con otras áreas Del limbo De la economía Me siento muy agradecido De esta nominación Donde se puede dejar Un aporte De nuestra cultura Catronomía Y no se puede dejar De la economía De la economía Del fin del mundo Participar en el evento Y ser parte de esto En realidad La cocina Del fin del mundo Igual es parte de Chile Es un territorio Y nosotros queremos Queremos poder mostrar Nuestros productos En nuestra cocina Nosotros estamos exportando Alimentos A muchos A la economía Y si la salud En la economía Telefónica Aboyamos toda la iniciativa Que contribuye a la cultura Que mejor que alquil La alimentación Y la comida En nuestro patrimonio cultural Por lo tanto El equipo presentario Ha manifestado Los diferentes sentimientos Y de nosotros En la obra En la obra De Brasil Por eso apoyamos Sosamente este evento Y esperamos Que sean Muchos de los más Tengo una presentación De Alejandro Roelas Que es Director de este Gran proyecto De televisión Que se parece Pionero En la televisión Que está buscando De una manera Totalmente diferente La economía En la país Serena En la país Para el sentimiento Común De alivía De que finalmente Se puede hacer Un reconocimiento A los trabajadores A los procedimientos Que se acuerdan A la dieta En poner el valor De su producto En la empresa De allí El trabajo Más comunal De diferentes instituciones Por favorecer Por apoyar En la iniciativa De la gastronomía De lo autóctono De lo local Porque no queda Lo que está Incluso Que va a motivar No Dicen Nacionalizar Para sumar el tema También profesionalizarlo En todo lo que está De la gastronomía Hoterería Turismo Es súper importante Para todo lo que es El negocio De turismo En general Tengo un largo trabajo De mucho tiempo Trabajo De gas Estamos ya llegando Al periodo Es para un punto Tengo muy felices Porque es un gran camino Y por supuesto Y por supuesto Que el aporte De la gastronomía Al turismo Es algo que hay que Reval Y el agonado De pía Es para eso Sin duda Es sobre el gigante Que hay mucho potencial Dentro de la producción Nacional De la gastronomía De la gastronomía De la gastronomía Y es una de todas las Reconocernos De reencontarnos Con la chapa De la gastronomía Y con el producto Por lo tanto Estos premios Es una fuente medida Para todos Tienen trabajado Digamos En las distintas Tereas Y las cosas Sociales Lo más importante De estos premios Es que son Los consiglieros Para que se quiten Es el mejor Es el mejor Es el mejor El trabajo De los compañeros Es siempre El mejor Es el mejor Es el mejor Estamos muy felices En estos Tener los pueblos Los felices De los pecadores Los felices De los mochinos Y de los que se quiten De la vida Los felices Que nos lo hemos cumplido En el mundo Al mundo Y de la muerte Todos los que nos lo han visto Los felices De la guerra Y 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 de la guerra Fantástico ¿Cierto? Bueno Eso está pasando Hoy día Esto no es Eso pasó ayer En la segunda versión Donde hubieron nuevos ganadores Donde se potenció La gastronomía chilena Esto es una corriente Que está fluyendo Y no hay que quedarse abajo De esto que está pasando Para En realidad Para mí Para mostrarle un poquito Tiene que ver Con la brecha Que hay Desde un postre En Chicago En un restaurante En un menú seguramente De súper caro A otra corriente Que Que tiene que ver Directamente Con lo que está pasando Acá En lo local Ya hablamos De los productos Del proyecto 100K Hablamos de la cocina sustentable Hablamos del ministerio de salud Hablamos de De las tecnologías Del equipamiento De la identidad Para conectarlo A lo nuestro Y en ese sentido O a propósito de eso Yo les tengo un regalo ¿Lo puedes pasar por favor? Y allá también Un regalo Un regalito Que es un ejercicio A partir de lo que estamos haciendo ahora ¿Ya? Un ejercicio Generalmente Las charlas O las sesiones O las clases Tienen una actividad De aprendizaje ¿Cierto? Bueno Y eso Es el propósito de eso Es Lo que todo el mundo conoce Como una sopa de letras Que les va a dar Un punto base Para la prueba De la próxima semana Entonces Tienen que encontrar Los términos Nomás Y los términos Una vez que los encontremos Porque aquí los términos Están claritos Tendencia Saludables 100K Identidad Hachas P Fuego Tecnología Y patrimonio Son todos términos Que hemos hablado hoy día Que hemos conversado de ellos Que nos hemos relacionado Y que están En esta sopa de letras Yo me demoré 12 minutos En armar esta cuestión Si yo lo pude hacer Si yo lo pude hacer Cualquiera lo puede hacer Bueno ¿Qué les propongo yo Con esta actividad Que es una actividad Entretenida Simple Didáctica Relativamente fácil De construir Que nosotros Que nosotros podemos reforzar Los términos Que están ahí Que generan Un refuerzo Del aprendizaje De lo que hagamos En la sesión Por eso digo yo Que es un regalo Porque esto se puede usar Cada cinco clases Así Un sopa de letras O algo parecido El que no las termina todas No importa Se lo lleva para la casa Lo hace en algún momento Es un desafío Oye Importante Y para ir resumiendo Lo que Bueno Pilar me pidió Y conversamos con ella Es un poco Generar Este paneo Un poco De lo que es La actualidad Hoy día Principalmente Y no es que ustedes No conozcan de esto Pero posiblemente No de todo O de manera parcial Algunas cosas Que se yo Pero requieren En esta mirada Un poquito de profundidad En el sentido De que la labor Que ustedes Realizan Es vital En los estudiantes El legado Que uno hace En los estudiantes Sobre todo En el ámbito De la especialidad Es fantástico En la medida Que uno Les siembre Esta semilla Y para eso Nuestro discurso Tiene que estar Más o menos Centrado Centrado Con la realidad Porque muchas veces Le podemos Indicar cosas Que no tienen que ver Con lo que va a pasar En su vida En su vida profesional En su vida laboral No el mundo Ideal de la gastronomía Yo sé que todo Yo sé que todo Les implica Que esta actividad Esforzada Es sacrificada Es trabajar Duro Que se yo Así que Yo les doy las gracias Por su tiempo Por escucharme Por participar Y gracias Y gracias por la invitación Preguntas 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 Sí, por supuesto Preguntas De lo que quieran No más A mí me gustaría preguntar Mirándolo desde el área Que usted está En la empresa ¿Qué cree que podríamos O qué cree que falta A nuestro alumno? No estoy hablando De la gastronomía Si no estoy hablando De quién nos falta Como la persona Cuando se presenta A un trabajo A un gastronomía La persona De estudiante El estudiante Difícil No conozco El perfil De egreso De los estudiantes Pero más allá De ingreso De una persona Jóven Sí, mira Yo creo que Gran parte Que lo que he escuchado Yo por la vinculación Gran parte De los estudiantes Que una cosa transversal No ocurre en esta carrera O en esta actividad No más Que hoy día A los jóvenes No les gustó Los miraron feo Y abandonaron el lugar Y se fueron Y no Hay harta deserción Del lugar de práctica Principalmente O del Laboral Yo ahí decía La pastelería Yo llamaba Cinco personas A entrevista Llegaban dos A la entrevista De liceos técnicos De institutos profesionales Por eso digo Que no obedece Y ocurren Distintas Yo Mi pega hoy día Yo soy asesor Y estoy asesorando Dos pastelerías Y las dos pastelerías Tienen el mismo problema Sobre todo Con los jóvenes Que no se Incorporan Al mundo laboral Hoy día Los jóvenes Entre comillas En mi época Yo les conté Que partí Haciendo empanada Los fines de semana Y yo tenía que trabajar Nomás Y no era una opción Tenía que trabajar Y después Tenía que trabajar Y estudiar Hoy día Los chiquillos Están en una Una situación De confort Distinta No lo estoy justificando Estoy diciendo Que eso Que ocurre En esta carrera Como que No sé Uno se hace La mala percepción Y seguramente Usted lo ha escuchado Ah no pido Más chiquillos De este lugar De práctica Se portan mal No son responsables Por más que le inculquen eso Y que aquí lleguen a clase Y se estimulen Cuando salen Cuando no tienen Al tutor Al guía Al que lo está Chicoteando Todos los días Como que los cabros Pierden esa orientación Sí Poco para Compartir la experiencia De lo que ocurre En nuestra área Claro que es un problema Que todos Estamos con nuestros estudiantes El éxito Dentro de las primeras semanas De los centros de práctica Está presente Pero hay que levantar Ciertas variables De lo que no se está poniendo Eso Uno Lo que tú mencionabas Respecto A la zona de confort Que está con los estudiantes Y esta Cultura de Hacer De los derechos No los deberes Un poco Que está instalada Sobre todo Nuestros estudiantes En el sector Inconguidable Donde el tema Del asistencialismo Está presente No solamente O sea En varios ámbitos Entonces Hay que Luchar Contra esa barrera Pero Si en ciertas variables Uno puede marcar Uno podría Desconstruir Una Que hemos visto Nosotros Que tiene que ver Con el conocimiento Del entorno laboral Uno Los colegios Trata de morar Lo más cercano posible A la realidad Laboral Que se puede encontrar En el sector En el medio Sin embargo Es un poco complejo Tener esa dinámica Básicamente Por los volúmenes Por ejemplo Los volúmenes de preparación Que hay En el sector Un taller Salvo que el taller Se haga cargo De la administración Política Con el colegio Que no es común Por lo tanto Hay una barrera Que uno Debe ir a controlar A través De la última Estrategia Si me ocurre Por ejemplo La intervención De procesos De pasantía Durante el periodo De la administración Para conocer La intervención Al uno De la otra Que es uno De los elementos Que juegan contra Poner la presión De un estudiante Sacarlo de ese taller Cómodo Con piecos Llevarlo a un escenario Con treco Para que estuviese Ahí un poco Oye A esto Lo vas a enfrentar Con esto Lo vas a encontrar Etcétera Entonces Hay un tema En que Nosotros Como colegio Tenemos que hacer algo Para poder paliar Ese tipo De impacto Que no es menor Si mira Un poco O sea Comparto Pero no estoy De acuerdo La educación dual Original Promueve eso Lo que tú propones Pero yo creo Que escapa un poco A eso Porque tú podías Hacer mi ejercicio Y ese chiquillo Ni siquiera va a seguir estudiando Se va a retirar Va a abandonar Entre medio Que Peor todavía Pegamos un balazo En el pie Lo que Lo que creo yo Que Que falta Tiene que ver Con una cosa Actitudinal Con las cosas blandas Las habilidades blandas De los chiquillos No tiene que ver Porque los empresarios Están dispuestos A enseñarle A un aprendiz Están dispuestos Están dispuestos Pero el chiquillo Tiene que ser responsable Tiene que tener Una actitud positiva Respecto al trabajo Tiene que ser comprometido Y esas cosas Son las que cuesta Que cuesta Porque seguramente Aquí como estudiante El chiquillo es Tiene todas esas características Pero después Se enfrenta a la actividad laboral Y no las tiene Para qué hablar No nos vamos a meter En el tema De los salarios Y todas esas cosas Que también Los desencanta Díganlo Yo creo que Que se está Contrando algo Importante Son las habilidades blandas Las que Justo con Con la preparación Técnica Que se les pueda dar En la que Se va a permitir Más en este En el ámbito laboral Y también En la continuidad Porque Hay que ser En la perseverancia En la tolerancia En el Trabajo En el equipo Con el otro En la La crítica Y lamentablemente La adopción Está potenciando Esparcada Si bien ahora Está dentro De las propuestas No es algo Que venga Dentro del Producido Y que se haga Persega Yo creo que A eso Yo Comenté Que mi colegio Tiene una propuesta Pedagógica De innovación Que tiene que ver Con que Todo el colegio Trabaja En trabajo Operativo De hecho Hemos tenido Un año De De la eficiencia De la región Los apoderados Pero no Veo Y ahí está Porque este trabajo Es obligatoriamente Con otro Obligatoriamente Se sienta con otro Trabaja con otro En un rol Asignado Nos ha permitido Potenciar un poco más Esta ley Que está Muy limitada Que tiene que ver Con estas condiciones Personales Y que a veces Por el tema De tipo de niños Que tenemos La vulnerabilidad Que implicaba La formación De la inmediateca Que es Es difícil Eso es lo que Nosotros tenemos Que potenciar Yo creo que En las áreas técnicas Bueno En la economía Más Incluso Por el tipo De trabajo Que es Para hacer Tenemos que potenciar Esta habilidad Técnica Perdón Esta habilidad Técnica Pero igual El problema Viene Desde la Asociación Inicial O sea Los chicos A nosotros Llegan Ya Formados En varios aspectos Y sin lugar a dudas Falientes Hay otros Muchos Entonces Acá En el currículum De la evaluación Básica Algo A mi parecer No se está haciendo Claro Nosotros podemos Seguir Desarrollando La habilidad Es blanda Pero hay un trabajo Previo Y eso Actualmente Algo está allí Que en muchos casos Y no lo digo Solo por el colímpico En el que yo trabajo Si no lo digo Por otros No es cuando los chicos Llegan a segundo medio En muchos casos No están preparados Para buscar una especialidad No Y ahí se está el debe Porque también Se está potenciando Otra cosa Y se está dejando Un vacío Si yo no sé En realidad No conozco muy bien Modelos De educación TP Que Que apunten O que sea Un modelo A seguir Porque cada uno Funciona un poco De acuerdo a Esa estructura Y lo arma O no sé O tiene equipamiento De cierta manera O tiene exigencia Para los docentes Que tiene cierto Cierto requisito Para los docentes Etcétera Que tampoco Es regular eso O sea A mí me encantaría Que los docentes Por ejemplo Los docentes Todos hicieran Al menos una vez al año Una pasantía De una semana Una pasantía laboral De una semana Una semana Una semana Perdona Y eso considerando Que la gran mayoría De las profesoras Especialidad En los colegios En este país Tiene una alta carga Académica Por lo tanto No tiene contacto Con los docentes Que no trabajan 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 En ese sentido Yo te quería preguntar ¿Cuál es la relación Que usted como federación Tiene con el Ministerio de Educación? No nos quieren pescar Esos planes No Cuando hablamos Con Marcela Arellano Se llama Que era En su época No nos pescaron Estaban en otra movida Fue el momento Del auge De la gratuidad Y todo ese cuento Y con los CF Y no Mira, ahora Yo no sé Si están todos enterados Pero una de las Comunicaciones En el que se hizo La secretaría Con el día En el proceso de DP Es que se separó En el área de DP Y se ha sanado Con el área de DP Y se ha sanado Y se ha sanado En el colegio Es un tremendo avance Porque ya hay una persona Que quiere a nosotros Que está en el cargo De Marcela Villano Que se ha sanado Y es posiblemente A la vocación De MTP Entonces Porque gran parte De las decisiones Que se toman En términos académicos En tanto En las bases curriculares Como en el activamiento En la infraestructura Se necesita De ir a instituciones Detrás Apoyando La toma de decisiones Respecto a los llamados Que se han administrado Porque Si llaman por ejemplo A un 3.0 Que es un proyecto De implementación Y de equipamiento En los colegios Que la primera vez Que ya en el colegio Contibular se solucionó Que el caso Son los colegios Que están aquí presentes No únicos Y exclusivamente En los colegios Municipalizados Les mandaba al ministerio Un listado Con no sé 800 equipamientos Y muchos colegios Mandaban todo Porque ¿Qué pongo? En el fondo Lo que se necesita Es que haya una institución Detrás que diga Mira Mira Y que sea unificado No por un lado El equipamiento Por el otro lado La aplicación Y el programa Por el otro lado La capacitación Y el funcionamiento Sino que sea Mira Esta es la tendencia Que allá vamos Este es como Para ir los pasos Que vamos a dar Y por lo tanto Se requieren hacer Estos cambios Y esa institución No todas las especialidades Existen Yo estoy seguro A la luz De los cambios Que se produjeron En las bases Curriculares técnicas Porque en este momento Se están analizando Las bases Curriculares Para los científicos Humanistas En las carreras En las especialidades técnicas O sea Matemáticas Lenguajes Todas las asignaturas Que son complementarias A las T.B. En la educación médica Yo estoy seguro Que en este momento No hay instituciones Que están apoyando Esa toma de acción No hay No hay Pero tampoco dejas mucho Bueno No sé si ahora Cambiado el esquema Claro Porque por eso Por eso yo te preguntaba Porque sería una buena idea Si nosotros Para generar Un acompañamiento Que tampoco son tantas Especialidades Como para que no vayan No sé 26 o 30 instituciones Que 30 en tránsito Se vienen haciendo Un fallado a la micro Si bueno Mira Hoy día Perdona Porque dicho sea Para que no se Ahora vienen 4.0 Entonces la pregunta Es que vamos a marcar Todas las alternativas Y el equipamiento Que necesitamos Y nos vamos a llenar De cuestiones Que después O sea Hay colegios Que incluso Muchas veces Tienen el equipamiento Ahí Porque lo enchufan Y se viene el colegio Pero el sistema El sistema eléctrico Bajo Entonces en el fondo Tiene que haber Un complemento En todo ese trabajo Mira para comentarte Un poco Este Yo les contaba La federación Es relativamente joven Es una organización Joven Que tiene 5 años De que se formalizó Y somos bien Aguja Es la palabra Que yo usaría Somos de pedir reuniones Por ley del lobby Por lo tanto Nos tienen que recibir Pero nos ha ido Mal y bien Con eso Mal y bien O sea Así Uy que bueno Que bueno ¿Por qué? Porque hoy día Las instituciones públicas Ellos usan la palabra Gobernanza Una bonita gobernanza Tienen que tener A todos los actores Involucrados Entonces nosotros Al representar Al gremio Pucha Fantástico Que estemos sentados Y que opinemos Y que dice yo En algunos sectores Funciona Como en turismo Funciona súper bien Pero en educación En el área de salud Los Ceremi Salud Bueno No sé si alguien Conoce algún Ceremi Salud O está casado Con algún Ceremi Salud Para no meter las patas No tienen ni idea Y te fiscalizan Un comercio No tienen ni idea Mucha El perfil Para encontrar Un Ceremi Salud Un fiscalizador Perdón Es para un veterinario Si bueno El veterinario Tiene una formación En el ámbito de la salud Pero en el ámbito De la alimentación No tiene idea No tiene una formación Específica Espérate Déjame terminar Para reforzar esto Para reforzar esto Del Ministerio de Salud Del Ministerio de Educación Perdón Cuando nosotros Fuimos con una propuesta De participar Ni siquiera de opinar De cambiar De participar De conocer De que nos preguntaran Que podemos traer A los expertos Que se yo Me acuerdo Que nos dijeron Me dijo No Si esto está recién cambiado Está recién cambiado Si lo queremos cambiar O modificar O lo que fuera Van a pasar 6, 7, 8 años Pero si lo que podemos hacer Que era parte Era un proyecto Que estaba en curso Que eran los centros De especialización No me acuerdo Como el nombre Específico Que tenía que ver Con que El vínculo Entre una organización Como la nuestra No sé Inacap Duoco Una institución Educacional Apadrinaban A un grupo De colegios Y los formaban En aspectos Que encontráramos Las debilidades Había que evaluar El entorno El entorno Del colegio Lo apoderado Toda la comunidad Estudiantil Y levantar Las necesidades Y reforzar Aquellas que estuvieran débiles Pero necesitaba Este acompañamiento Como tripartita Los colegios La institución De educación superior Y una organización Como la nuestra Pero no quedó Nada tampoco Porque iban a haber Para el área Iba a ser uno por región En cada Especialidad ATP Y tampoco quedó Nada Y a nosotros Nos interesó mucho Pero no nos interesó Para Santiago Nos interesó Para regiones Donde creemos Que hay más necesidad No por otro motivo Porque si íbamos a hacer El esfuerzo Lo íbamos a hacer En regiones Y avanzado Muy lento El Ministerio de Educación Es un tanque a pedales Funciona muy lento En alguna Cambia con la administración Cambian las personas Y posiblemente Hay más Hoy día Hay gente más ejecutiva No lo sé Cambió Un dato Que es un elefante Sí Sí Cuesta mucho Y cuesta mucho Y nos Sí A nosotros nos pasó Que nos agotamos Nos agotamos Porque Mail que no se respondían Flacos que llevaban Conversando Estaban a punto De pegarle la zancadilla Para amarrarlo Y te lo cambiaban Y perdimos Ocho meses Un año y medio A menos conversa No Nos enfocalizamos En cosas que tuvieran Resultados Si tampoco Es un desgaste Esa Ahora Importante Nosotros estamos promoviendo De hecho Nosotros Nosotros Tenemos Desarrollamos Como organización Una marca Que se llama YAM Como el YAM Que se llama Cawin Hicimos un seminario Gastronómico Cawin En Puerto Montt Y dijimos Bajo la marca Cawin Vamos a hacer Cawin Feria Cawin Mercado Cawin Académico Y bajo el Cawin Académico Uno de los propósitos Importantes Era reunir A la gente Que se encargaba De la docencia Para levantar Necesidades Generar proyectos Proyectos Hoy día Proyectos Cualquier Proyecto Hoy día Es viable Y buscar los recursos Los instrumentos Hoy día Le dicen los expertos Para que financien Estos proyectos Y tiene que ver Con la formación De los docentes Con apoyo A la educación secundaria Con generar Instancias En la cual Los estudiantes Los docentes Y las instituciones Tuvieran Algunos aspectos De mejora Pero estamos buscando El financiamiento Para reunir A estos actores Hoy día A mí se me puede Proberar una idea Pero no es la idea Que ustedes Realmente necesitan Necesitamos levantar Estas necesidades De ahí parte Nadie le preguntó Ustedes tienen que ejecutar Lo que ya viene amarrado Nadie les preguntó Ahora es imposible Que cada opinión Sea escuchada Pero habrán representantes Que se haga este levantamiento Como se hace Cuando se dictan Las leyes Que hay una consulta Primero Y eso no ha ocurrido Pero hoy día O actualmente En realidad No es que ahora Este pasando Y antes no pasaba Hay más Hay más posibilidades Que esto ocurra Esta cosa de la gobernanza Es una palabra Que vamos a escuchar mucho Y tiene que ver Con que todos los actores Estén involucrados En la toma de decisiones Que nadie diga Hoy a mí no me preguntaron Sí Preguntamos Dijimos quién quiere venir Hay mucha gente Que levanta la mano Tira la piedra Y después Hoy quiere una reunión O hay que participar Y No va No quiere No opina Dicen Al final La desidia natural O sea Todos tenemos Muchas cosas que hacer Y familia Y todo aquello Pasa Hay que ponerle Harto Ñeque a esta cosa Dale O sea Principalmente Que Cuando algo Bueno Sabemos Que la autocracia No hay Que el testamento Que el papá 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 Pero en algunas cosas En Uruguay Sí En algunas cosas Combina Nuestra Bueno Que van a Un incentivo Que van a Importantes grupos Como Fundaciones O etcétera Que tienen a cargo Varios colegios Entonces Se hacen como Nexo O A niveles directivos Si los directivos De los colegios Después impulsan Y los procesos De la animación Creo que Hay una cadena Interesante De cómo Se pueden hacer Tanto De otro Pedido Y Si Mira Yo estoy de acuerdo Yo soy Pro Hacer cosas De hecho Me encanta Pero mira Les voy a preguntar A todos ustedes ¿Quién participa En una organización Social? Perfecto Uno Dos El cargo Lo dejé Hace un mes Yo Desde presidente Es sin fines de lucro Yo no gano Ni un peso Cuando yo digo Que nos aburrimos Y de verdad Un año y medio Reuniones Esto Golpear puertas Lo que fuera No tiene remuneración Y no es que no me interese Pero como todos ustedes Tengo que pagar la salud Tengo que pagar el colegio Tengo que comer Tengo que pagar la benzina El auto Todas esas cosas No es que no me interese Yo seguiría 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 Si tuviera remuneración Esta actividad no es remunerada Hoy día Generamos esta Esta logística En la En Fegach Hoy día yo no soy el presidente De la Fegach Soy el director ejecutivo Gerente Remunerado Pero mi remuneración Que tiene que ver Mucho con el modelo Mi remuneración Tiene que ver Con los fondos Con las platas Que levante El proyecto Que está bien Si es un modelo No he levantado Ni un peso todavía Estoy cero No pero Yo le dedico Bastante tiempo Pero no es Lo que uno le mueve No es lo que uno lo mueve Si todo esto Yo lo hice cinco años Y de verdad Cuando yo digo Fueron muchas reuniones Son muchas reuniones Para esa cosa de premio fuego Nosotros llevamos Que otro proyecto Nosotros golpeamos 44 empresas Golpeamos la puerta Reunirte con la empresa Contarle el descuento Muchas veces Una segunda reunión Mándame el informe Le mandai Que mándame el proyecto Que presentaselo de nuevo Al otro gerente Para que cuatro Oficiaran El 10% Imagínense El tiempo Ahora hombre Y así O sea Si funciona Lamentablemente Con el Estado Peor Yo quería Retomar el tema Anteriormente Sí, dale La reutilización La reutilización Digamos De ciertos procesos Que son necesarios Que no sabemos Que la vuelta Es muy larga Desde allí Desde el trabajo Sin embargo Hay colegios Que invitan Digamos A la policía De cambios Al interior De cada una De las comunidades De la policía Pero el cambio De las comunidades Está desde allí Con las sedes Como perfección Con la pregada De la tribuna De la policía De cualquier persona Y cuesta Desde allá por lo tanto, invita a hacer este movimiento en el público. Uno de los temas fundamentales puede ver con el currículum. Por ejemplo, en la articulación de la Ciencia Media y la Revolución Superior, van por caminos distintos desde la mirada curricular. Voy a articular con un bodo, con una determinada... Es complejo porque lo va a revisar que no te interesa. Lo que ha indicado va a generar cambios en las nuevas instituciones, como por ejemplo, la creación de planes propios, va a llegar a la dirección de la Ciencia de la Ciencia Superior. Hoy día está cortada la comunicación en ese sentido. Entonces, hacer trabajo desde el Ministerio Superior, buscar el trabajo de trabajo, como mencionaba Felipe, la agrupación de instituciones que tengan más experiencia, yo creo que por ahí va la mirada. Y aquí las principales participaciones de entidades como la de usted, que dan la mirada en el mundo del mundo laboral, dado que es complejo salir para los profesores de la evolución en el mundo laboral, está ocurriendo las tendencias que no hubo más. Pero mira, mira un poco lo que yo... Aquí partió todo. Tú fuiste el responsable. No, importante en las carencias. Yo dije bien claro, tiene que ver con la habilidad de Flanda. Cuando un chiquillo, porque insisto, el empresario o el profesional está dispuesto a tener un cachorrito al lado y ayudarle. Porque efectivamente no va a ser rápido, no va a saber todo de memoria, o se lo enseñan de una manera distinta a cómo se hace. Da lo mismo. Pero está dispuesto. Pero ese chiquillo, o gran parte de esos niños, se desencantan rápidamente. Yo desconozco los motivos, las causas de aquello. Pero efectivamente, como te decía yo, no llegan ni a la entrevista mucho. No quieren. No sé qué pasa en el camino. La verdad no sé. Yo te digo lo que sucede desde el punto de vista de la entrevista. Y ocurre con los chiquillos que tienen 17, 18 años y ocurre con los que tienen 20, 21, 22. Ocurre lo mismo. Hoy día hay gente que quiere trabajar. La otra vez me reunía yo con los industriales panaderos. La panadería está mirada distinta. Distinta como de lo social. Y nadie quiere trabajar en los panaderos. Me dice yo tengo, me decía uno de los dirigentes, yo tengo una panadería y al que llega de ayudante le pago 380 mil pesos. No sé si me estaba cuenteando, pero es lo que me dijo él. Y efectivamente, y le falta mano de obra. Pero para que lo veamos. Y no es mentira. Es verdad. Me reuní con los panaderos y le falta mano de obra. Acá en Santiago, y estuve con los de Concepción y le falta ya también lo mismo. Y aquí hay una cuestión que yo no sé la respuesta, pero a mi juicio con los estudiantes medios es detectable. De hecho, de tu institución tuve alumno en práctica. Con muy buenos resultados y otros, como te decía, que no llegaron. Con excelentes resultados, de hecho. Perdona. Perdona, pero es que es un cambio cultural que estamos viendo. Sí. 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 Es tan CASO, justamente algo incómodo que la que cada uno ha hecho es el servicio. Piensa en cada uno su caso —cuánto faltaba en colegio. Y όantas veces llegaba atrasada. Entonces ahora la pregunta es, cuantas veces faltan sus hijos al colegio. ¿Cuántas veces llega el atrasado? Entonces, hay una condescendencia desde la familia, que dañó un marco a los chiquillos, es su responsabilidad, y también es su... no solo la responsabilidad, sino que la tolerancia a la filtración, por ejemplo. Hay muchas cosas que ahora, el niño tiene mucho más derechos que deberes, y los mismos niños te reclaman y dicen, ¿y dónde están los derechos? Y cuando yo lo mismo no deberes, ya no sé. O sea, que es mucho más que... uno le encasía su cama, y no es porque... los niños te dicen ahora, ¿pero lo que hago en la cama? Si en la noche ya va a estar desarmada. ¿Pues fijas? Y así viene... ¿Y por qué tengo que tener un uniforme? Si la vida sigue un uniforme. O sea, hay un montón de cosas que de repente cuesta a los maduradores, porque de las casas también hay un relato. Yo lo contigo con los educadores. Dije varias veces, yo no sé las causas de esto, y yo creo que efectivamente la causa está más en la casa que en el ámbito educativo. Yo creo que la pega que se hace a nivel de docencia está hecha. Ya, hay brechas. Es posible que, no sé, tú le enseñes a hacer el huevo frito de una manera y por allá le enseñen de otra. Eso pasa, es natural. Ya, o las estrategias que usas tú son más entretenidas que las que usa otro. Eso va a pasar. Pero en el ámbito educativo no hay que hacerse cargo de lo otro. O no todo. No creo que sea el caso. Pero hay otra cosa, espérate. En lo que nosotros... Yo sé que es una realidad, pero digo que no es total responsabilidad del entorno educativo. Ahí voy, a eso voy. Espérate, déjame reforzar una cosa. En lo que nosotros, ustedes, no se pueden equivocar, es en la formación técnica de los chiquillos. Y para eso, los docentes tienen que estar actualizados. Y no actualizados, o sea, sí actualizados en estrategias didácticas, en metodología, en todas esas otras cosas, en manejo de conflictos, en bla, 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 que tiene que ver con la docencia, sino también en el ámbito técnico. ¿Cuántos de ustedes saben manejar un horno racional? Perfecto. ¿Cuántos de ustedes saben manejar...? No, no, no es la idea, no es la idea, no es encuestar. Pero en eso no nos podemos equivocar. ¿Ya? Lo otro, pues, podemos tener brechas por diferencia, o uno lo haga mejor de otro, o en esta institución, a la de al lado, qué sé yo. No se puede separar. Yo entiendo la lógica de la evaluación del docente, porque es un problema de aspecto técnico, y yo a mí muchos días, soy especialista del área, trabajo, sí, con un equipo del área, y he aprendido bastante. y sé que es importante, pero no lo podemos separar, lamentablemente. Tienen las razones del discurso, en términos de que yo me voy a hacer caer de la evaluación del docente. No, yo dije totalmente, ojo, soy bien cuidadoso con las palabras. Hay una carencia en la estructura familiar, de la institución de 80 y algo, el docente de la habilidad, que es similar a la institución, de la presencia de la figura paterna, y la estructura familiar, de lo que no está. Entonces, instalar valores desde aquí es complejo, por lo tanto, los proyectos también no van a hacer un cargo de poder instalar esos valores que sí necesitan, por cierto, para el mundo laboral. Y comparto contigo el hecho de que tú mencionas que, claro, desarrollar la habilidad en blanda, es fundamental, que se tiene que ser desarrollada en el proyecto, y por cierto, sí están declaradas en un perfil de inglesos. El problema está en que nosotros, los educadores, es muy probable que no estemos 100% preparados para hacer la bajada al aula y cómo abordar esas competencias transversales, que ahí es donde hay también una carencia de evaluación que va con esto. Luchamos por la formación pedagógica que no la tenemos, pero además, también, tenemos que formarnos en esta otra línea que tiene que ver con la asertividad, la tolerancia a las instituciones, y cómo abordar los temas. Entonces, hay hasta que haría, por lo menos, unidad en el mundo. Pero, no podemos separar de las instituciones personales. No lo podemos separar. ¿De acuerdo? Señor. Yo creo que 43 es un desplazo con dignidad de 18. Se gusta. Lo interesante es, se conserva igual. Y, yo creo que, cuando, yo pensé, por eso, con altas expectativas, podemos estar un poco distorsionados en términos de, de la estabilidad, y, siempre, ha sido precario, en términos, en términos, en términos, en términos, de la institución técnica, ahora universidad. Entonces, muchas veces, los estudiantes, tienen esta realidad, que, se le ponen en el fello, y, de verdad, es un punto, que el mercado está súper regulado, en especial, es que no conocen el rubro. Y, como no conocen el rubro, solamente conocen las citas que le da este rubro. Y, todo falla. Eso es lo que yo he visto, como diagnóstico, como lo que he visto, hace un punto, 20, 20, 40, que yo llevo, dentro del rubro. Y, que, debido a lo mismo, hizo un cambio un giro, y ahora, son los pesos. Pero, dije, la necesidad tiene que abordarse, de como nosotros, llegamos al valor, el valor especializado, dentro del rubro. Veramente, cualquiera puede tener un negocio. Pero, de alguna manera, lo que yo viví, atentemente, no es cierto, en términos técnicos, debería tener un negocio, pero no más, en términos técnicos, en términos recuperativos, había esa época en la proventa, como si tuviera un buen árbol, que te diera sombra, con los sueltos. Así es que ha sido, así es la cosa. Con lo que yo he vivido, ahora, hasta el 30. Entonces, cuando yo llego al mundo, a la escuela, me encuentro con esta realidad, que es mucho entusiasmo, de enseñarles todos los conocimientos técnicos, que, muchos conocedores, que, al menos, de un grupo. ¿No es cierto? Y, contándonos un poco, lo uno que es especialista, que es muy entretenida, es que uno, si se hace con la Holanda, viaja, conoce, hace amigos, ¿no es cierto? Pero, pasa el tiempo, y me encuentro con los alumnos que yo tuve, que han regresado, 100 años después, que han hecho todos procesos, y les pasan los números en el mercado laboral. Una cosa, es cuando tu le entregas todas las competencias, las habilidades grandes, el sistema no está así, es, el 70% de las habilidades grandes, es que, tiene información, eh, para las habilidades grandes, estamos hablando de la formación de humanos, en la, en la, en los dibujos de formación, vinculados a las veces que existen, ¿cachai? Entonces, eh, los chiquillos, en ese aspecto, eh, cuando tú le decís, no tienen esa habilidad, realmente, basándose un poco en lo que tú comentabas, ¿no? Los alumnos no están. Literalmente, a veces hay un integrante, si es que, entonces, te encontré, que el tercer cuarto mes, estos chiquillos, tienen que, ser súper responsables, tienen que, ser rigurosos, y eso, en dos años muy complejos, de repente, logrando, a nivel, ¿no es cierto?, de los colegios. los van a sacar con, bueno, con los chiquillos. Entonces, la consulta va para allá, es porque, está simple, ¿sí? ¿Cómo? Hacemos que, el empresariado, va a reunir, lo que nosotros estamos entrenando, porque, la gente no va a entregar, que yo, todavía no practico, y por otros, profesionales, ¿cachai?, pero, salen al mercado laboral, es una lucha, viente, y, que al mundo, porque, le pagaban, crecen en la universidad, y es una profesión, de la universidad, y, a sabiéndolo, a sabiéndolo, de que, no todos, tienen la, eso es la garantía, para la universidad, ¿no es cierto?, y, entonces, tomando ese, 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 ese monitor, comparé con los, el mundo, siempre caemos, la comparación, en este país, con la educación, de la universidad, en otros continentes, claramente, la formación, es más, de arte, ¿no es cierto?, y, los suelos, también, están un poco, más limitados, entonces, como, como federación, tú, por ahora, no me ríes, no me ríes, no, mira, hay, es que hay instancias, y hay, yo creo que los expertos en eso, son ustedes, no, no es la federación, la federación puede dar soporte, apoyar, qué sé yo, participar, pero, los expertos, son los que están ahí, los que conocen en terreno, las necesidades, las carencias, y todo lo demás, recién decían, el porcentaje de vulnerabilidad, perfecto, ahí tenemos un indicador, ahora, de eso, en cuanto, hay un solo papá, de esa familia, en cuanto, hay hermanos mayores, menores, que también influyen, la dedicación, que el padre, madre, entonces, se puede atacar el problema, ahora, insisto, y todos sabemos esto, que muchas veces, el profe, es más papá, que el papá mismo, o que los papás mismos, que los chiquillos, de hecho, los papás, les dicen a ustedes, oiga, este cabro, le hace más caso a usted, que a mí, y eso ocurre, y es la labor bonita, que nos toca, que les toca a ustedes, pero buscar, esto, es más largo, podríamos estar, yo creo que todos, tenemos una opinión, más o menos, de esto, y yo creo que vamos a, llegamos a un acuerdo, un consenso. ¿No? de todo este punto, porque el proceso, que nosotros vivimos, los patrónomos, largos, extenso, para profesionalizar, si todo lo que hizo, pero el mercado, también está, súper, 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 en algún término, pequeño, transito. no es lo mismo, contratar a una persona, experta, de la comunidad, que contratar a una persona, de la empresa, entonces, a eso me diría, yo digo, perfecto, a como, a cualquier empresa, porque, en definitiva, cuando tú vienes, un chiquillo, que salga de este proyecto, no es cierto, y usted viene, ese bien, como, a mi lado, el sector de ellos, poder construir, libertarizar desde ahí, ¿acachai? Porque yo sé, que esto es como una tarea, que yo hago en este canal, pero, eh, con un chiquillo, que viene, no sabe qué es lo que, todo lo que estudia, para estar ganando esto, y, cuando estamos a un señor, que tiene idea, entonces, es un tema. Te voy a armar el mono global. Eh, nosotros, como organización, definimos que íbamos a seguir un modelo, que es el modelo de Estados Unidos, de, de federativo. Eh, pero no, no, un copy paste. porque aquí hay que hacer adaptaciones y adecuaciones. En Estados Unidos, el modelo Yankee, las regulaciones sanitarias, exigen que los profesionales estén capacitados, que estén certificados, en aspectos sanitarios, en aspectos nutricionales, en aspectos técnicos, qué sé yo. Y una certificación, como todas las certificaciones, que tiene un plazo, en el ámbito del, del self safe, que es el modelo gringo, dura cinco años. Y cinco años tenés que volver a certificarte. Y en cinco años más, de nuevo, certificarte. Por lo tanto, te mantenís vigente. Que es un poco el, el propósito de estos modelos. La idea nuestra, en un futuro X, es que, algunas de estas certificaciones, que, que nosotros definamos, en el ámbito del turismo, estamos trabajando en el, en el marco de cualificaciones. que es el modelo grande, qué sé yo, y hasta dónde forman los, los liceos, de dónde siguen los, los otros. Pero en el sector turismo, en la gastronomía, la hotelería, el servicio, el barman, todo, todo el marco de cualificación entero, de la, de la, de toda la cadena de valor. Eh, y en el ámbito de, de, de estas certificaciones, posiblemente un estudiante de MTP, salga con estas, calificaciones, con estas certificaciones. en higiene, en esto, y está calificado para esta actividad, en este rango. Ese muchacho que egresó, se siguió formando a nivel de educación superior, o se formó a través de cursos de perfeccionamiento, capacitación, y se fue certificando en otras habilidades, o trabajó, y al cabo de un tiempo ya adquirió, y se certificó en otras, no sé, porque hoy día manejo un grupo de dos personas, tres personas, y hay instituciones, o organizaciones, que certifican, que validan, que efectivamente, tú no estudiaste para docente, pero ejerce la labor docente, por lo tanto, te certifico, que lo haces bien, docente, qué sé yo, hay diferentes certificaciones. Bueno, ¿qué es el modelo Yankee, en este sentido? Y funciona bastante bien. ¿Cuál es el cuento? Que el empleador, que corre por un carril contrario, sobre todo en el ámbito de los salarios, sobre todo en el ámbito de los salarios, y que no se ha hecho amigable, bueno, todos sabemos aquí, que el gran empleo, perdón, que el que produce más empleo, son las pequeñas y medianas empresas, pues la PYME, ¿ya? Y los grandes, que son los que están sentados en la mesa, son los que toman decisiones, y que afectan mucho más a la PYME, porque la PYME, no tienen para, no sé, para comprarle tres tenías de uniforme, a un chiquillo, a un empleado nuevo, etcétera. Por ejemplo, voy a poner una situación, y en ese sentido, las regulaciones, así como son en el ámbito de los impuestos, en el ámbito de lo práctico, no sé, de los seremios de salud, de la exigencia, para sacar una patente, para todas estas cosas, tienen que estar discriminadas de acuerdo al tamaño de la empresa. En el ámbito de los salarios, no hay, hoy día, participación de los gremios. No hay, cuando me preguntaban, y a chicas, a chicas empresarios, a chicas se sentó a conversar de la jornada laboral, no invitaron a nadie de los trabajadores, y se invitaron alguna vez, que a nosotros nos pasó cuando recién nos sentamos en la mesa de capital humano en Infernatur, invitaron, que nos tocó, y lamentablemente lo tengo que decir, no sé, al presidente del sindicato del Hotel Galería, representando a los trabajadores, era un referente, pero el presidente del sindicato de trabajadores del Hotel Galería, era un personaje que trabajaba en mantención del edificio. No tenía idea de recepción, no tenía idea del servicio, no tenía idea de la gastronomía, y él participaba, para levantar los perfiles laborales de las competencias que estaban definiendo las certificaciones que hacía Chile Valora en ese momento. Entonces, está torcido. Y está Chigas, o a Chigas, y están los hoteleros de Chile sentados en la mesa, y está Fedetur, etc. Que son gremios potentes, poderosos, vinculados, donde hoteleros de Chile, son los que dan empleo. Estamos construyendo 40 hoteles en Santiago, 5 hoteles allá, 5 acá. Escuchenme, esos piden reunión con el ministro y los atienden. Funciona, lamentablemente, que nosotros aprendimos, si no hemos pegado costalazos grandotes. Y también levantábamos la mano y nunca nos daban la palabra. Pasa eso. Y nos pasó. Así como esta, nosotros sentados. Y no, vos no importáis. Bueno, y muchas veces esto tiende a politizarse, a que hayan bandos. Lamentablemente. Oye, yo les propongo, porque no quiero, porque esto, nos fuimos, les propongo lo siguiente. Yo voy a, me voy a dar la tarea, porque me encanta esto, me encanta que se genere esta cosa. Me voy a dar la tarea de generar una actividad grande, con la colaboración de las instituciones, como ustedes decían, que hay organizaciones, que hay hartos escuelas, hay hartos liceos, hay hartos profesores, que representan diferentes realidades también, que lo cual es súper potente, pero con otras instituciones también. Y generar una actividad, yo creo que juntando unos, no sé, 60 docentes, de diferentes instituciones, de diferentes, para levantar la información. Para nosotros es súper importante levantar la información. Buscando un lugar, yo los lugares me los puedo conseguir, eso para mí es fácil. Yo le digo a Inacap, oye, préstame una sala, para reunir los docentes, y me la van a prestar al tiro. Luego, o cualquier universidad, lo que fuera. Eso es fácil para mí, si lo, lo que, tengo que amarrar ahí, es tener una cosa enriquecedora, que no se vayan solamente con la cosa del debate, y levantar información que es pertinente, para después, después se financia con proyectos. Es decir, la primera, la primera mascada es la que hay que hacer. Después, con esto que está haciendo la organización, vamos y decimos, oye, mira, nosotros estamos haciendo esta actividad, de qué manera tú nos vayas a soportar, o vamos a qué. Y ahí te guían, te orientan, esa es la parte más amigable. Que tiene justamente ver esto, tenemos estos problemas, estas situaciones, que se van a levantar. Uno tiene que ver con la empleabilidad, o la retención laboral, no sé, el ausentismo, qué sé yo, qué son realidades que se están dando. ¿Cómo los vamos a atacar? ¿Qué herramientas vamos a hacer? ¿Qué soluciones? ¿Cómo vamos a perfeccionar, no sé, a los docentes, para que integren esto? Y se genera un plan. Hoy día, hay hartos fondos, hay hartas puertas que golpear, pero el mismo ministerio podría aportar en esto. Habrá modelos que seguir, nos iremos a Europa, todo, a conocer algún modelo bonito. Pero todo esto, hoy día existe, existe esa posibilidad. Yo no la he explorado particularmente, pero existe, existe en otro ámbito, tiene que existir en el ámbito de educación. Así que yo me voy a dar la tarea, no les prometo que sea, pero yo creo que de aquí a enero se puede armar algo. Ahora, una cosa importante, cuando yo pregunté si participaban de actividades sociales, cuesta, porque yo les digo, oye, van a participar, y muchas veces, ya, pero va a ser el sábado. Ah, no, pues, no, pues, si de lunes a viernes. Malo, pues. Estamos comprometidos, es lo que queremos, es nuestra vocación. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Disculpen. Muchas gracias a ustedes. Gracias.